¡Breaking news, Barry! ¡Holi! Bienvenidos a Alien News, donde lee y les da las news. Y vamos a la sección, la naturaleza es muy sabia. Muy sabia. Sí, por eso hizo a los animalitos de la creación como los hizo. Si no me creen, vean estas fotos de cómo se verían algunos animales con los ojos de frente. ¡Sweet baby Jesus! En la sección, la edad te lo agradece. Para los que ya no tenemos buena memoria y de repente vemos a gente y decimos, ¡Aaah! ¿Quién es? Llegó la solución ideal, Faysam. Que básicamente es Shazamiel a la persona. Sí, le tomas foto a la persona y entonces con la base de datos de Facebook identifica a la persona en menos de 10 segundos y te dice quién es. Es como cuando en Facebook subes una foto y automáticamente sabe quién es para taguearla. Así. Pero aquí es con gente que no son tus amigos en Facebook. Entonces puedes encontrar a todo mundo. Entonces si estás en una fiesta y ves a una persona que dices, ¡Aaah! ¿Quién es? ¿De dónde lo conozco? Tomas una foto y así sabrás. En la sección, ¡Apaco! La música que escuchas influye en el sabor de la cerveza que estás tomando. Un estudio hecho por Felipe Carvalho de la Brige Universität de Bruselas encontró que según la música que estás escuchando es cómo te sabe la cerveza. Tenía que ser los borrachos de los europeos, pues sí, si no, ¿quién, verdad? En el estudio hubieron tres tipos de música. La primera, música de Disney. La segunda fueron sonidos agudos y discordantes, como la música de psicosis. Y la tercera fue jazz con mucha percusión. El resultado fue que con la música de Disney les había más dulce, con la segunda les había más agria y con el jazz más amarga. Así que si tienen un restaurante, tienen que vigilar cuidadosamente la playlist que están poniendo para que la gente consuma más. Y vamos a los deportes. ¡PARQUE! Puede que perdonen a Triberio y Aguilar. ¿Qué fue lo que pasó? Que Enrique Triberio del Toluca y Pablo Aguilar del América agredieron a unos árbitros y la sanción, según el reglamento, es castigarlos un año sin jugar ni en la Liga Mexicana ni en Ligas del Mundo. Y entonces la gente pasó por alto, así, ah, sí, no va a pasar nada. Entonces, como los árbitros dijeron, ¿qué? ¿No los van a sancionar? Ah, ok, perfecto, no pitamos ningún partido este fin de semana. Y dicho y hecho, entraron en huelga, hicieron un paro y dijeron, ¿saben qué? No vamos a pitar los partidos. Por eso no hubo partidos este fin de semana de la Liga MX. Entonces pasó eso y los sancionaron. Pero ahora resulta que a lo mejor y les perdonan el castigo. Y eso es muy grave, según yo. O sea, según yo, ya, o sea, castígalos. Castígalos, o sea, ¿qué ejemplo estás dando? Como, ah, sí, este, mira, ¿no estamos respetando el reglamento? Pues porque necesito a esos jugadores conmigo, o sea, porque no tengo tan fuerte mi equipo y los necesito... Ándale, ándale, porfis, porfis. Seguramente ahí hay corrupción, hay dinero de por medio, hay como, ándale, hazme un favorcito. Y eso está mal. Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas diferente. Entonces yo espero que ojalá y sí los castiguen. ¡Un año! ¡Vámonos! ¿Agrediste? ¡Un año! ¡Bye! ¡Vámonos! ¡Muy bien! Esto fue todo en esta semana de Liga News. Suscríbanse, compártelo, escriban. Y nos vemos a la próxima. ¡Bye! Y... Fue Jazz con mucha persecución. Digo, persecución, ¿no? ¡Breaking news, Barry!